¡Mua! 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 ¡Buenos días, mundos! ¡Hámar es una odia en la ciudad de Platón Odilla! Y como me encanta vivir el verano... ¡Un momento! ¿Esa es? ¿La suscriptora? ¿Qué hace la suscriptora en mi piscina? ¡Está utilizando el trampolín como si esto fuera suyo! ¡Mira! ¡Y se va a lanzar a la piscina! ¡Pero! ¡Suscriptora! ¡Esa es mi piscina! ¡No me lo puedo creer! ¡Se ha vuelto a colar la suscriptora dentro de mi casa! ¡Y está utilizando la piscina como si fuera suya! ¡Ay, Dios mío! ¡De verdad! ¡Qué miedo me da! Chicas, ahora vuelvo que tenemos una visitante inesperada en mi casa ¡Suscriptora! ¡No me lo puedo creer la vuelta a hacer! ¡Pero! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¡Hola, suscriptora! ¡Buenos días! ¡Oye, quita la permiso para colarte en mi casa y utilizar mi piscina! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Es que está haciendo mucho calor en Platanovilla! ¡Y yo no tengo piscina! ¡Ya, ya! ¡Ya sé que hace mucho calor en Platanovilla! ¡Pero oye! ¿Podrías preguntarme antes que nada? ¡Oye, Mada! ¿Si puedo utilizar tu piscina? ¡Yo qué sé! ¡Me toca el timbre! ¡No, no puedo! ¡No, pero es que, a ver! ¡Tienes que preguntar antes de colarte en mi casa! ¡No después! ¡Ahora ya no tiene sentido! ¡Bueno, pues lo siento, pero sí te he visto que me he apostado hoy, querido! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, suscriptora! Bueno, te dejo ahí en la piscina, que yo antes que nada voy a parar el reto like, chicos, chicos, así que todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo, no te suscribas al canal para no perder ningún video y comentar la palabra piscina. ¡Si queréis que tengamos un día en la piscina con la suscriptora! ¡Bien! ¡Sí, suscriptora! ¡Un día conmigo! ¡Sí, yo creo que merezco un día de descanso, un día de relax aquí en la piscinita, tranquilito, disfrutando del día! ¿Te podremos? Eh, no, no me hace falta, yo no me quemo, si estoy vestido tengo como una armadura. O sea, yo, no te preocupes, eh, tú sigue con lo tuyo, suscriptora. Eh, bueno, y entonces, eh... ¿Qué tal qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a vivir juntos? Eh, no, 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 a ver, a ver, yo en ningún momento he dicho que vayamos a vivir juntos, he dicho que vamos a pasar un día en la piscina de mi casa. Eso que te quede claro. ¡Un día en tu casa! No, en mi casa no, en la piscina de mi casa. Eh, un momento, suscriptora. ¡No, no, 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 no te acuerdes! ¡Suscriptora! ¡Así, qué frecitos de aquí! Eh, sí, es que he puesto aire acondicionado porque como en verano hace mucho calor, pues así mis gatitas no pasan calor. Y hace un buen tiempo aquí dentro. ¡Ay, qué frecitos! Yo necesito quedarme aquí unos días, qué frecitos. ¡No, no, 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 no! Eh, lo siento, suscriptora, pero es que no, no puedes quedarte, no hay hueco para ti. ¿Cómo que no? ¿Pero si tienes esta habitación libre? Eh, no, pero esta habitación, esta habitación está vacía, ¿ves? ¿Cómo puedes ver? ¿Qué? Pero... ¡Ay, sí lo he preparado y todo para mí! ¡No, no, 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 no! Pero si esto, esto estaba vacío. Yo no he colocado aquí ningún mueble. ¿Por qué? Porque hay una cama exactamente igual que la mía. Eh, esto es muy extraño. Y tu peluche. Eh, no, 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 no. Lo siento, suscriptora, aquí no te puedes quedar, lo siento, esta habitación es para... Eh, ay, Dios mío, que tiene aire acondicionado también. Eh, no te puedes quedar en esta habitación, lo siento, suscriptora. Jeje. Oh, no pasa nada, me quedaré por la noche, por el día, no hace falta por el día poder... No, no, por el día no, a ver, suscriptora... Ver la tele juntos, hace friquito en todos lados. No, pero a ver, yo en ningún momento he dicho que quiera pasar el día contigo en mi casa o que te quedas a vivir, solo quería estar en la piscina relajado. Bueno, pues vámonos a la piscina. Ah, bueno, en ese caso bien, pero no entres dentro de mi casa, eh, eso está prohibido. Hola, eh, venga, ponte ahí a la piscina. Hay muchas cosas prohibidas en este mundo. Eh, sí, bueno, tú disfruta ahí que voy a buscar algo de beber. ¿Quieres un refresco, agua? Sí, lo que tú quieras, lo mismo que tú. Es más, si me quieres dar de tu misma botella, no me importaría. Vale, vale, bueno, hasta ahora, suscriptora, adiós. Vale, esto está siendo muy raro, creo que la suscriptora ha estado planeando esto desde hace muchísimo tiempo. No es una casualidad que se haya colado en la piscina de mi casa. De hecho, estoy totalmente seguro de que esta habitación la ha montado ella. Se ha tenido que colar en mi casa y ha hecho como una especie de réplica de mi habitación. Pero en la habitación de al lado, si os fijáis, la cámara misma, el mismo reloj, los mismos cuadros, los mismos muebles. Dios mío, esto me da mucho miedo. Tengo que librarme de la suscriptora de nuevo, pero tengo que hacerlo sin que ella se dé cuenta porque es mucho más lista de lo que parece. Así que, a ver, vamos a invitarla. Mira, me voy a tomar ya aquí este refresquito y este para ella mismamente. Que si es verdad que hoy hace muchísimo calor, entiendo que ella a lo mejor pues quiere disfrutar de la piscina. Por eso la invito, pero una cosa es disfrutar de mi piscina y otra cosa es vivir en mi casa. A ver, hola, suscriptora. ¿Pero qué? ¿Qué hace, suscriptora? Ay, Dios mío, que se está ahogando. Suscriptora, voy. A ver, voy, voy a melaza por ti. Suscriptora. A ver, yo solo venía a dejarte un refresco. ¿Qué quieres, este o este? El que tú quieras. Pues toma, este es para ti. Y gracias por el beso. No, 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 a ver, a ver. Esto lo pude yo explicar. Yo solo me he tirado el agua para rescatarte. Yo no te iba a dar ningún beso. ¿Ha sido tú quien me ha dado el beso? No, yo simplemente estaba debajo del agua practicando la respiración y tú has venido. ¿Cómo que practicando? No, 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 tú no estabas practicando la respiración. Te he visto en apuros y he ido a salvarte. Ay, no, te estaba hablando. Lo que sé, quería saber si se podía hablar debajo del agua. Ay, papi. No, pero oye, que no te he dado un beso, que ha sido un error. De hecho, creo que... Yo he sentido tus labios con los míos. Sería más feliz. Pero primero no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dejar tu like para más vídeos. Pero oye, no. No entres dentro de mi casa, te lo he dicho. Ay, Dios mío, no me lo puedo creer. Le he dado un beso a la suscriptora debajo del agua. Yo solo quería rescatarla, pero... Ella se ha acercado a mí y me ha dado un beso. Es que de verdad, ahora estoy empezando a pensar. ¿Y si esto...? ¡Oh! Esto es parte del plan de la suscriptora. Para que me enamore de ella o para que ella piense que yo la quiero. No entiendo nada. Ella ha fingido que se está abogando para ir a rescatarla y entonces darle un beso. Pero no era mi intención ni mucho menos. Y solo quería salvarla. No quería que se muriera asfixiada en mi piscina. Y ahora se ha colado dentro de mi casa. No, no. No puedo hacer que esto se permita. Tengo que librarme de ella de alguna forma. Suscriptora, hola. ¿Qué haces? ¿Estás tomándome algo aquí fresquito? Pero si te he dicho que teníamos que estar en la piscina, no dentro de mi casa. Hace mucho calor. ¿No tienes tanto calor? Bueno. Mira. Oye, ¿qué te parece si hacemos un plan así especial? Sí, ¿cuál? Sí, mira. A ver, espérate. Déjame beberme esto. ¡Qué rico! Vale. Mira, ¿qué te parece ya que hoy hace mucho calor y que estamos en verano? ¡Podemos ir a la playa! ¡Ay, no! A la playa no, que estoy lleno de arena y encima de tiburones. Bueno, nada. Pues si no quieres, pues iré yo solo. Bueno, hasta luego, suscriptora. ¡Adiós! ¡Me voy a la playa! ¡No puedes! No, yo sí voy a la playa. ¡Adiós, suscriptora! ¡Hasta luego! Pero te quedaré aquí hasta que vuelva. En casita, en nuestra casita. ¿Pero cómo? ¿Que no quieres salir de la casa? ¡Ahora no hay forma de echarla de mi casa! Dios mío, el hecho de que me llevará a la playa y le ha dado exactamente igual. ¿Y cómo expulso ahora a la suscriptora de mi casa? No sé cómo conseguirlo, pero ella piensa que yo me he enamorado de ella o que estamos juntos porque nos hemos dado un beso, pero ha sido completamente un error. Vale, a ver, piensa. Estoy escuchando... ¿Estoy escuchando una cámara de fotos? ¿Qué ha sido eso? ¿Viene como de aquí arriba? ¿Qué está haciendo? Eh, suscriptora, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué está sacando fotos de mi casa? Ah, es de recuerdo. ¿Cómo que de...? Ah, de recuerdo, sí, es verdad. Bueno, ya nos veremos otro día, suscriptora. Tengo que irme. No, pero no, no, espérate un momento. Esta no es tu casa. Tú tienes que ir a tu casa, que es ahí arriba. No, yo no he dicho eso en ningún momento. Te estás equivocando, suscriptora. Ni yo te he invitado a pasar el día en mi casa, ni yo te he dado ningún beso queriendo. No, no. Yo creo que... Bueno, pero no me hemos dado un beso. Es que... Bueno, a ver. Lo que es darnos besos, sí, pero ha sido sin querer. Yo no quería. Lo siento mucho. Nada, los sentimientos en algún momento van a salir de ahí y me vas a querer. No, pero oye, suscriptora, que eso no está bien lo que estás haciendo, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quererte o quererte o amarte? ¿Estás imaginando cosas que realmente no han ocurrido? O sea, a ver, sí. No te preocupes, tengo todo el tiempo del mundo para esperarte. Vale. Muchas gracias, suscriptora. Bueno, hasta luego. ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego, suscriptora! ¡Adiós! ¡Tu casa está ahí arriba! Ahí está, perfecto. ¡Adiós, suscriptora! Bueno, ahora sí que sí. Creo que por fin he conseguido que se vaya a su casa. Aunque no es otra cosa, sino que pensar en el beso que nos hemos dado debajo del agua. Y creo que eso le ha motivado a pensar que puede existir algo entre nosotros. Pero creo que ya no va a venir más en el día de hoy. Voy a estar aquí tranquilo en mi casa. A ver. La acabo de ver en la piscina. Creo que está aquí escondida detrás de mi casa. ¡Suscriptora! Mirala, está ahí. Pero, oye, ¿tú no ibas a volver a tu casa? Ah, sí, es que se me ha caído esta foto. ¿Cómo que? ¿Qué foto? ¿Esa qué foto es? A ver, enséñame verá. Ah, mira. A ver, ¿qué foto has sacado? ¿Es de dónde? Bueno, vale, sí. ¡Aquí sale precioso! Es la mejor foto que tengo. Sí, sí. Bueno, adiós, suscriptora, ¿eh? ¡Adiós! Oye, ¿cuándo me vas a poner aire en tu habitación? ¿Aire en tu habitación? Pero... ¡No! ¡Esa no es tu habitación! ¡Te lo vuelvo a repetir! Bueno... Dios mío, de verdad, creo que están fantaseando mucho en el beso. Gracias por el día de hoy. Ha sido el mejor de mi vida en el mundo mundial. Gracias. Gracias a ti, suscriptora. Dios mío, de verdad, no sé qué hacer. Ahora yo que quería tener un día tranquilo y sin querer le he dado un beso a la suscriptora debajo del agua. Y fue exactamente en este lugar. ¿Será que ahora ella va a empezar a idolatrar esta piscina? Porque fue la piscina donde nos dimos nuestro beso y donde se hizo el amor de la suscriptora y más y... Dios mío, de verdad, que a poquito la piscina la destruyo. No, pero es que yo en verdad me gusta mucho tener la piscina. No sé qué hacer, pero tengo miedo de la suscriptora que al final siempre me está ahí arriba vigilando. Quizás debería pasar el día aquí debajo de esta sombrilla para que nadie me vea y poder descansar tranquilamente. Porque hoy le he dado un beso a la suscriptora debajo del agua en Minecraft. Y al final creo que todo era un plan de ella para que consiga tener mi amor.